La semana que viene, por esta sintonía de Cablevisión, usted podrá ver un nuevo programa dedicado a los más chiquititos, se llama Prohibido para Mayores. Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos. Ustedes son los primeros acá que vienen a ver el primer producto, el primer programa que es de Prohibido para Mayores. Bueno, con muchas ganas, es un programa que teníamos o tenía muchas ganas de hacerlo hace mucho tiempo. Pensamos en un momento justo y bueno, acá estamos, si Dios quiere, lanzando un producto que es distinto, conocer un poco a los chicos de ahora, que tienen muchas cosas para contarnos seguramente. En lo personal me voy a divertir mucho porque, no sé, quiero saber qué me cuentan, qué es lo que les gusta y que la gente además pueda verlo por la tele, un ratito al menos en el mundo de ellos. ¿Esto qué día se va a emitir y cuál es la duración que tiene Prohibido para Mayores? Vamos a arrancar primero con 30 minutos porque estamos viendo el producto, porque lleva todo un lanzamiento, lo que queremos ver es que la gente de la parte sea dinámico y lo pueda disfrutar. Bailosados por la sintonía de la televisión en la hora de la tarde y la idea es que nos falta cerrarlo, Zona, es ir el domingo o en la semana, creo que voy por la semana porque no repetirlo el domingo, sino ir el lunes o un martes. ¿Qué se aprende de los chicos? Te digo en esta previa porque ya han hecho algunos ensayos. No, es tremendo. Yo me sorprendo mucho, en lo personal que tuve una buena niñez, para mí es un placer hacer este producto y te sorprende cómo te hablan, capaz que nos hubiera pasado a nosotros, no éramos así. Y después el conocimiento que tienen, están mucho conectados con las redes sociales, los medios de comunicación conocen mucho, nosotros por ahí le damos la importancia a estar todo el día vagando por el barrio, bicicletas, jugando al fútbol, estos también lo hacen, digo, pero tienen otro contacto mucho más cercano con la tecnología que le da un cambio y son mucho más despiertos para mí, obviamente. ¿Siempre lo van a hacer en este lugar? Acá arrancamos, le agradezco a Sofía Lorenzo, que en Yellow nos dio un lugar importante, iremos recorriendo, como arrancamos acá en ese primer programa, iremos trabajando solamente con escuelas también públicas, mujeres y infantes, con otros privados seguramente, para conocer un poquito lo que es este mundo hermoso de los chicos. Muchas gracias a quién además de Yellow? No, a la gente de Yellow, a toda la gente nos va a acompañar y fundamentalmente resuena a vos, porque nos venís a hacer la banca y nada, decirle a la gente que disfrute el programa que se va a divertir mucho seguramente, por mi parte me voy a divertir mucho y que nada, vamos a tratar de que Prohibido para Amadores sea un buen programa de televisión que es a lo que aspiramos también a través de los chicos, ¿no? Un sueño que se hace realidad, hace mucho querías hacerlo. Sí, totalmente, hace cinco años soñaba con hacer este programa y imagínate que uno dice vamos a hacer algo, pero es difícil, hay que estar mentalmente preparado, hay que estar listo para hacer el producto y bueno, llegó el día, llegó el año y bueno, Rosana, lo vamos a hacer y este va a ser al menos Mi Mundo acá en la radio y nada, estoy feliz de hacerlo. Éxitos. No, muchas gracias a vos y nada, gracias por acompañarme en este lanzamiento y que la gente lo vea a través de Televisión, obviamente.